Música Nosotros tenemos los mismos derechos que nosotros, que vosotros. Sin embargo, hemos visto que el mundo está llenando desigualdades. Países pobres, países demasiado ricos, guerra, destrucción, casas lujosas, niños desnutridos, niñas comiendo pasteles. Por eso en el Instituto Jimena Menéndez Pidal hemos decidido aportar nuestro granito de arena para empezar a construir un mundo mejor. Lo primero que nos planteamos en este instituto fue cómo hacer posible esta ayuda. Hacer un proyecto solidario y a partir de aquí empezamos a hacer ideas para ayudar a un colegio de seguridad. La ayuda fue destinada a un colegio sinegal llamado Juan Labrada. Nos informaron de que aquel colegio carecía de recursos. Así que se nos ocurrió la brillante idea de meter mensajes de ánimo en el interior de un bolígrafo transparente. Y dentro metimos mensajitos en los que escribíamos frases de apoyo y ánimo. Era importante que ellos pudieran entenderlos. Así que los describimos en inglés y en francés. BASE, WORK, LEA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN. Aquí realizamos un mural del Instituto Jimena Menéndez Pidal y bueno, fue subjugador en esta pared. Se hicieron cuadrados como en Aévan en el que se hacían diferentes dibujos de distintos tamaños. El mural lo pusimos en una clase de semiagal en este colegio para que los niños supiesen que tenían nuestro apoyo. Se expresaban los dibujos a diferentes estados de ánimo de cada uno que lo dibujamos. Era un mural itinerante que iba pasando entre institutos, colegios y entre clases de estos colegios. También les mandamos cuadernos para proporcionarles el material necesario. Y en la portada de los cuadrados escribimos textos. Estos textos fueron escritos en inglés y en francés para que ellos los pudieran entender y en ellos les mostrábamos nuestro apoyo. También se hicieron estas caretas porque considero que las caretas son como un objeto y que se pueden llenar con actos de buena fe como, por ejemplo, siempre que ver un mal acto, defenderlo y respetar a todas las personas. Yo creo que las caretas también expresan que da igual de qué religión seamos o qué sexo seamos, todos somos iguales. Yo también pienso que todas tenemos distintas razas, aunque nos pongamos una careta todos somos iguales por dentro. Yo creo que se usaron estas caretas porque era una explicación muy importante contra el racismo por el color de las caretas. A mí personalmente me ha gustado mucho porque saber que ayudas a otras personas con cosas tan simples como donar bolis o la música te hace sentirte bien contigo mismo. Una de las experiencias que más me gustaron fueron cuando vinieron unas personas de Senegal y nos estuvieron explicando cómo llegaron aquí y cómo teníamos que ayudar allí. Gracias por ver el video.